Ustedes fueron explotados, no se desquiten con sus hijos, ámenlos dándoles oportunidades de estudio para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien para el país y no de negros. Que con la ayuda de Dios y su sabiduría, lograremos un mundo mejor. Queridos padres de familia, piensen como adultos, actúen como adultos, abran los ojos, nuestros niños necesitan educación, alimentación y protección. Pero sobre todo, necesitan amor paternal y paternal, estos pilones que serán árboles de mañana. Así pues, luchemos por dignificar a la niñez, que vivan sus niñez, que jueguen sus niñez, porque son la quinta del pastel de la vida que nos da este toque de dulce. La inocencia de sus travesuras es la jornada del niño, lo que para el hombre es su caballo. Por lo tanto, invito a todos los presentes a que reflexionen, porque ojo por ojo, nuestra Guatemala se quedará ciega. Que viva la niñez, muchas gracias, que Dios los bendiga. Que se escuchan en los puestos, a todos, para la señorita. La niñez es el mundo de magia.